... ...el museo a verlo, pero justamente estábamos restaurando el museo... ...y me lo cambio... ...ya en el siglo XVI está bastante desarrollado, el teclado era más pequeño... ...no había necesidad de tanta extensión, en este caso... ...y de hecho el clave, bueno, el violagambista también, pero el clave es muchísimo... Marine Maré era un violagambista francés del que se decía que tocaba como un ángel... ...Johanna Rose es una violagambista alemana, residente en Sevilla... ...que acaba de sacar un disco dedicado al francés, su título, Historias de un ángel... ...la portada, la propia Johanna, vestida de ángel negro. La idea es un poco, siempre se ve la música o se habla de la música de Maré... ...sólo de la parte angelical y yo veo en la música tocándola y probando cosas... ...otras cosas más expresivas que no son tan angelicales o se pueden interpretar de otra manera... ...o expresar como músico de otra manera... ...que tiene partes también oscuras, partes muy virtuosísticas... ...entonces una portada así moderna me parecía muy apropiada. Me gusta la idea de ver la partitura, evidentemente saber qué dice la partitura, qué quiere decir... ...y dar mi visión, que es actual, de esta música. Había dos gambistas muy famosos que se conocen bien hoy en día... ...que son Maré-Maré y Antoine Faulkner. Y Faulkner era el diablo, llamado el diablo, y Maré-Maré el ángel... ...porque tocaba como un ángel, componía piezas tan bonitas angelicales. El concierto en la Sala Turina fue una muy buena ocasión de presentar el disco aquí en Sevilla... ...que fue dentro del siglo Made in Sevilla, que lo han abierto ahora. Pero también el disco ha tenido buenas críticas en Alemania. Ha sido elegido disco de la semana en la radio de Viena, en otra radio alemana también. Ha tenido buenas críticas de revistas inglesas. Ha salido en la BBC3. Esto es un reto poder llegar a esto, porque no siempre los discos... ...uno graba un disco, igual no le interesa a nadie. Hay varios trabajos que quiero hacer. Empecé con un trabajo de música contemporánea, que me gustaría seguir trabajando... ...haciendo música contemporánea. Profundizar un poco este lenguaje para la viola, que me parece muy interesante. Y tengo también otro proyecto de música española con un grupo... ...que estuve trabajando con la soprano Mariví Blasco. El grupo se llama Zarao de Musas. Y somos solamente mujeres. Que parece que no es necesario, pero todavía quedan muchos grupos que son de hombres... ...y no porque las mujeres lo hacen mejor o peor. Pero muchas veces la visión es un poco diferente. Me gustaba la idea. Música Esta música es para todo el mundo. Es mucha gente, como decía antes, que no sabe de la viola, escucha esta música... ...igual viene del rock o de otro estilo, no conoce la música barroca... ...y le parece maravilloso. Es una cosa que tiene el instrumento, que tiene este repertorio muy, muy especial... ...que es para que lo hagamos. ...es muy fácil de entender. O sea, lo escuchan mis hijas y les gusta esta música, se ponen a bailar. Música 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 Música